Me duele mucho Me duele mucho en hacerte Pero me voy a apuntar Y aunque se abran mil heridas Te lo juro por mi vida Que no te vuelvo a buscar Igual que hablamo en la hierba Que hay que arrancar de raíz Voy a arrancarme del alma El amor y la esperanza Que había puesto yo en ti Te olvidaré Y no es desearte ningún mal Pero es deber El día que tengas que llorar No hay aquí el Para abrigarte con terror Y consolarte en tu amargura Vas a pagar lo que creeré Te olvidaré Porque es injusto que yo siga Amándote Si no soy nadie en tu vida Ni no seré Será mejor abrir los ojos Y despertar tu sueño tonto Que solo me hace padecer Te olvidaré Música Música Igual que al alma en ayer Que hay que arrancar de raíz Voy a arrancarme del alma El amor y la esperanza Que había puesto yo en ti Música Te olvidaré Y no es desearte ningún mal Pero es deber El día que tengas que llorar No hay aquí el Para abrigarte con terror Y consolarte en tu amargura Vas a pagar lo que creeré Te olvidaré Porque es injusto que yo siga Amándote Si no soy nadie en tu vida Ni no seré Será mejor abrir los ojos Y despertar tu sueño tonto Que solo me hace padecer Te olvidaré Y no es desearte Y no es desearte Te olvidaré Y no es desearte Y no es desearte Te olvidaré Tanto Que solo me hace Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré